Revista Barcelona, novena edición. El ídolo asombra en el Grupo de la Muerte. Sorprendentes partidos de la Copa Libertadores. El triunfo sobre el actual campeón. 92 años de fundación y 92 jugadores que marcaron la historia del club. Ariel Nahuel Pan de regreso. El Loco cuenta sobre su esperado retorno. Walter Chalá y sus aspiraciones dentro de Barcelona. Goles, fecha a fecha de cada partido del Campeonato Nacional. Además, busca los códigos QR, escanélelos con su celular y ve a las entrevistas y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Pharmacys, Viveca, Super Maxi, Mi Comisariado o con tu canillita favorito a solo 3 dólares. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Arroba Revista BCC.